Fiel es Él que me llamó, fiel es Él que no falló Fiel es Él, no le importó, mi condición por mi sedió Fiel es Él, su grande amor, cubrió mis culpas, las borró Y hoy vivifica mi interior, poniendo en mí nueva canción Y aunque mi alma se deshaga en ansiedad, ensancharás mi corazón Pondrás unción con rectitud de corazón, te alabaré Has sido bueno Dios mío, te exaltaré Cuando el problema que me acode enfrente esté Con tu poder lo echaré fuera y viviré Dándote gracias, exaltando tu poder Todo es posible con tener tan solo fe Dile ese mal de inquietudes Muévete a esa montaña de problemas Muévete, cruza esas aguas sin temor Con solo fe, y si un goleán a ti se enfrenta Muévete, dolor y llanto, enfermedad Muévete, hoy en su nombre te he hecho fuera Muévete, fiel es Él que me llamó En el nombre de Jesús Hoy muévete Fiel es Él que me llamó Fiel es Él que no falló Fiel es Él que no le importó Mi condición por mi sedión Fiel es Él, su grande amor Cubrió mis culpas, las borró Y hoy vivifica mi interior Poniendo en mi nueva canción Y aunque mi alma se desfaga en la ansiedad Ensancharás mi corazón Pondrás unción Con rectitud de corazón Te alabaré Has sido bueno Dios mío Te exaltaré Cuando el problema que me agobie enfrente esté Con tu poder lo echaré fuera Y viviré Dándote gracias, exaltando tu poder Todo es posible con tener tan solo fe Dile a ese mar de inquietudes Muévete Esa montaña de problemas Muévete Cruza esas aguas sin temor Con solo fe Y si un golear a ti se enfrenta Muévete Dolor y llanto, enfermedad Hoy muévete Hoy en su nombre te echo fuera Muévete Fiel es Él que te llamó En el nombre de Jesús Hoy muévete Dile a ese mar de inquietudes Muévete A esa montaña de problemas Muévete Cruza esas aguas sin temor Con solo fe Y si un golear a ti se enfrenta Muévete Tu glor y llanto, enfermedad Hoy muévete Hoy en su nombre te echo fuera Muévete Y Él es Él que te llamó En el nombre de Jesús Hoy muévete En el nombre de Jesús Hoy muévete Hoy muévete Quiero ver Como mi fe hace de lo imposible posible Como en mi andar sobre el mar Si vas conmigo lo puedo cruzar Es increíble lo que puedes lograr Si tienes fe montaña Si tienes fe montaña se moverá Seguirá Toma Jesús en mi corazón Si algo en mi estorba Quítalo tú Conforme a tu fe yo quiero vivir Conforme a tu fe yo quiero sentir Quiero ver Quiero ver como mi fe hace de lo imposible posible Como en mi andar sobre el mar Si vas conmigo lo puedo cruzar Si vas conmigo lo puedo cruzar Es increíble lo que puedes lograr Si tienes fe montaña Si tienes fe montaña se moverá Se moverá Toma Jesús en mi corazón Toma Jesús en mi corazón Toma Jesús en mi corazón Si algo en mi estorba Quítalo tú Conforme a tu fe yo quiero vivir Conforme a tu fe yo quiero sentir Quiero ver como mi fe hace de lo imposible posible Como en mi andar sobre el mar Si vas conmigo lo puedo cruzar Quiero ver como mi fe hace de lo imposible posible Como en mi andar sobre el mar Si vas conmigo lo puedo cruzar Es increíble lo que puedes lograr Si tienes fe montaña se moverá Se moverá Si tienes fe montaña se moverá Se moverá Si tienes fe montaña se moverá Quiero ver como mi fe hace de lo imposible posible Como en mi andar sobre el mar Si vas conmigo lo puedo cruzar Es increíble lo que puedes lograr Si tienes fe montaña se moverá 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 Llorando sin consuelo Tratando de disimular Pasadas por el valle De la sombra y de la crueldad Y vi cuanto dolor Tenías en tu corazón Y aunque no podías ver Yo siempre estuve ahí Yo estuve ahí Para mí no eres un cuento Yo estuve ahí Mientras llorabas en silencio Yo estuve ahí Mientras llorabas en secreto Dándote aliento Velando tu sueño Yo estuve ahí Para mí, para mí no eres un juego Llorando sin consuelo Llorando sin consuelo Tratando de disimular Pasadas por el valle De la sombra y de la crueldad Y vi cuanto dolor Y vi cuanto dolor Tenías en tu corazón Y aunque no podías ver Yo siempre estuve ahí Yo siempre estuve ahí Yo estuve ahí Para mí no eres un cuento Yo estuve ahí Yo estuve ahí Para mí no eres un cuento Para mí no eres un cuento Yo estuve ahí Mientras guardabas silencio Yo estuve ahí Cuando clamabas Ayúdame Señor Dándote aliento Dándote aliento Velando tu sueño Yo estuve ahí Yo estuve ahí Para mí no eres un cuento Yo estuve ahí Mientras llorabas en silencio Yo estuve ahí Mientras llorabas en secreto Dándote aliento Velando tu sueño Yo estuve ahí Para mí no eres un cuento Yo estuve ahí Mientras guardabas silencio Yo estuve ahí Cuando clamabas Ayúdame Señor Dándote aliento Velando tu sueño Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.